El gobernador Manuel Velasco inauguró el edificio U3 en la Facultad de Humanidades, en la Universidad Autónoma de Chiapas, cuya inversión fue cercana a los 17 millones de pesos. Luego de cortar el listón y develar la placa inaugural de este inmueble, Velasco Cuello destacó que su gobierno busca beneficiar a la comunidad universitaria a través de políticas que ofrezcan espacios dignos y herramientas que contribuyan en su formación. Acompañado del rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, detalló que tan solo en estos cuatro años se han invertido más de 870 millones de pesos en la máxima casa de estudios de Chiapas para que sus más de 22 mil estudiantes tengan las mejores condiciones para desarrollar sus capacidades. Tras resaltar que esta obra se suma al recién inaugurado Centro Multideportivo de la UNACH, el mandatario enfatizó que en lo que resta de su administración seguirá impulsando la infraestructura en educación superior, así como a la calidad académica. El nuevo edificio, que consta de tres niveles, cuenta con biblioteca, auditorio, centro de cómputo, aulas, dos salas de uso múltiples y cubículos. 10 noticias.